Largas filas se registran para conseguir un cupo escolar en un colegio del distrito en la localidad de Bosa. Los padres de familia pasaron la noche frente al Cadel. La pesadilla para conseguir un cupo escolar parece no tener fin. Este era el panorama esta madrugada frente al Cadel de Bosa, donde cientos de personas tuvieron que pasar la noche. Sentados sobre la andena abrigados con cobijas, gorros y bufandas para combatir el frío, hacen fila pacientemente a la espera de una respuesta. Ayer vivimos a las 10 de la noche y eso estaba impresionante, nos tocó irnos y venir hoy, pues que ya no había tanta gente. Lo más preocupante es que algunos han tenido que someterse a dichas filas entre 3 y 4 veces, y hasta el momento no han obtenido respuesta. Hace como dos años me tengo que llegar yo aquí a la 1 de la tarde y salía el otro día a las 11 de la mañana. Y sí que el trauma aquí en Bosa siempre se hace. Otros tienen que arriesgar su trabajo. Yo mañana tengo que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, pero tengo que hacer la fila porque no hay nadie que me haga la fila por mí. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, hombres, niños y madres, cabeza de hogar, tienen que someterse a estas largas e interminables filas para conseguir un cupo estudiantil. Hay gente que llega por ahí desde las 4 de la tarde a hacer cupos, pero muy fregada la cosa. Por momentos los padres no aguantan tanta espera y protestan por la demora. Le toca coger 6 buses diarios y me tocó ir hasta las aguas, nosotros somos desplazados y nos tocó ir a pedir carta para ver si así lo dan cerquita, pero vamos a ver. Estas familias esperan una solución inmediata debido a que esta semana vence el plazo para las matrículas en el distrito. 6 de la mañana, 59 minutos, a esta hora recordamos las noticias RCN del día.